Ha ocurrido un rumor de hecho durante las últimas semanas de que se va a entregar una cartilla, una papeleta adicional para hacer una consulta sobre maltrato animal, para pasar una ley sobre maltrato animal. El Tribunal Supremo de Elecciones quiere aclarar que no se va a hacer una consulta popular en conjunto con las elecciones municipales. Todas las personas en los diferentes centros de votación van a recibir tres papeletas, una para alcaldes, otra para regidores y otra para síndicos y concejales de distrito y en las ocho intendencias del país una cuarta papeleta, ahí sí, pero para elegir intendentes y viceintendentes. No se va a hacer ningún tipo de consulta popular sobre maltrato animal. Este rumor viene de, posiblemente, presumimos de otro país, incluso se habla de una cartilla cuando el Tribunal Supremo de Elecciones y el país en general habla de papeletas, así que presumimos que puede ser que esté sucediendo en otras latitudes. Ok, y tal vez para explicar que para hacer un referéndum tiene que tener el aval, ¿verdad? Así es, en este momento está en estudio del magistrado instructor, es decir, estamos, el tribunal está verificando las condiciones de admisibilidad de un posible referéndum sobre maltrato animal, pero no ha salido todavía. En realidad, recordar a la ciudadanía, hoy celebramos elecciones municipales únicamente.